Yo soy Ignacio Carraro, entré al Instituto Balseiro para estudiar Licenciatura en Física. Yo ingresé al taller del profesor Daniel Córdoba a los 13 años y ya en la primera clase la verdad que me enganchó tanto con el Balseiro, con la Física y con las Olimpiadas. A partir de ahí ya fue un camino hasta donde estoy ahora y ojalá al futuro. Yo empecé con las Olimpiadas, participé durante tres años en las Olimpiadas Nacionales. Luego ingresé acá en la UNSA, en la Facultad de Sacta, para estudiar Licenciatura en Física. Estudié durante dos años. Creo que la verdad me sirvió bastante el hecho de los profesores que están acá. Sin embargo, hizo falta una preparación extra, una preparación más para ingresar a los institutos y lo mismo es para todos los chicos que estamos acá los tres y luego los otros seis chicos que también entraron a los otros institutos de la CONEA. Estuvimos desde el 2 de enero en el aula 201 acá a la aula radio hasta aproximadamente principios de abril, todos los días desde 9 a 7 de la tarde estudiando. Si bien fue agotador, pero fue bastante satisfactorio el hecho de no solamente entrar a los institutos, sino también crecer en cierta forma como estudiantes. Se formó un grupo muy lindo entre los 12, 11 chicos que empezamos a estudiar y básicamente es la filosofía o la perspectiva que queremos tener para los próximos años que se vienen porque si bien entramos, lo que se viene es aún más difícil y básicamente lo que discutíamos, ya discutimos en las entrevistas ahora mismo en la radio fue que los genios realmente, lo dijo Juan, no existen si no son las personas que se esfuerzan más. Siempre y siempre con las personas que nos acompañan, tanto familiares, amigos y en este caso con la suerte de estar con la guía del profesor Córdoba. En cuanto al taller, quieran estudiar o no ciencia o tecnología, meterse a alguna tecnicatura, ingeniería y demás, sigue siendo una gran experiencia a pesar de que no quieran estudiar estas carreras porque es una forma distinta de ver la vida, siempre, hoy en día hace falta que la gente tenga algún tipo de formación científica, algún tipo de perspectiva en la ciencia y para los chicos que quieren seguir en ciencia y tecnología, en mi opinión son una de las carreras más difíciles, requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero hay que animarse porque a la vez son carreras que son muy gratificantes los resultados que dan y además el aporte que dan a la sociedad en general, a la cultura. Así que, de una forma u otra, el taller del profesor Córdoba siempre es una experiencia que lo vale.